...con el atletismo, porque se va a disputar la edición número 19 del Maratón Mario Piquín Altamirano, organizado por la Comuna de Lullaba. Será este sábado, a partir de la hora 15, la sierra de inscripciones a las 14.45, la distancia a recorrer 12 kilómetros. Podrán participar las categorías formativas desde los más pequeños, desde los microbios de 3 y 4 años, hasta menores de 15 y 16 años. También, por supuesto, la distancia total de 12 kilómetros, la van a recorrer las categorías juveniles hasta veteranos F. La premiación de microbios a menores, del primero al tercero trofeo, el cuarto y quinto medallas. También habrá premios en efectivo para los tres primeros de la clasificación general absoluta, 900 pesos al primero, 700 al segundo y 550 al tercero. El valor de las inscripciones, de microbios a menores, 20 pesos, de juveniles a veteranos, 60 pesos. Los más ganadores hasta este momento de esta prueba, en varones, Marcelo Torres se la adjudicó en 8 oportunidades, y en mujeres, Mariana Córdoba ganó 9 ediciones. Mañana la edición número 19 del Maratón Mario Piquín Altamirano, en Lullaba. Ahora, pasamos al ciclismo, en este caso, el mountain bike, porque se va a desarrollar el día domingo la doble Villa Sarmiento Altautina, sobre un recorrido de 40 kilómetros. La competencia es organizada y fiscalizada por el Club Recreativo Ciclistas Veteranos de nuestra ciudad, con el auspicio de la Municipalidad de Villa Sarmiento. A partir de las 9 de la mañana, se van a receptar las inscripciones en la Municipalidad de Villa Sarmiento. Dichas inscripciones cuestan 100 pesos. La premiación, premios en trofeos del primero, segundo y tercero clasificado, y medallas para el cuarto y quinto puesto de cada una de las categorías. El mountain bike, doble Villa Sarmiento Altautina, este domingo, con epicentro, en la Municipalidad de Villa Sarmiento. Se vivirá otra jornada de turf, este domingo, organizada por el Jockey Club Villa Dolores. Será una nueva reunión, a partir de las 9 de la mañana, el programa incluye 9 carreras. Se destaca la sexta, que será la gran final, Polla de Potrillos, cuarto de milla. Esto sobre una distancia de 330 metros. Van a estar participando aquellos exponentes que clasificaron hace pocos días en la anterior reunión del Jockey Club. Van a estar Gorriti Rion, de La Rioja, Campanita Bay, de La Paz, Romaria Hum, de Mataldi, Chick Gallans, de Villa Dolores, Rubia Dash, de San Vicente, Ironía Dash, de Malargue Mendoza, y Timao, de Villa Dolores. Estos van a ser los protagonistas de la gran final, Polla de Potrillos, cuarto de milla. El domingo, en la prueba central, la sexta carrera, en el hipódromo local. Todo esto organizado por el Jockey Club Villa Dolores. Jornada de fútbol, el próximo domingo. Se va a disputar los partidos de vuelta de las semifinales del torneo Apertura. Recordemos que los que se consagnen ganadores de cada una de estas llaves serán los que van a jugar a la gran final del torneo Apertura Jorge Enzo Lovagnini. Los partidos de primera división, en el marco de estas semifinales, el domingo, en cancha de Sarmiento, el local recibe a San Martín de San Pedro. Recordemos que en el partido de ida, Sarmiento ganó de visitante por dos tantos contra uno, por lo que un empate clasifica a Sarmiento para llegar a la final. Mientras que en el otro cotejo, en cancha de Huracán, AFI enfrenta a Defensor del Oeste. En el cotejo de ida, ganó el Alba por 1 a 0. Defensores, con un empate, también estaría participando de la final. En definitiva, horarios centrales, el domingo, cancha de Sarmiento, hora 16, encuentro de primera división, Sarmiento-San Martín de San Pedro. El árbitro será el señor Wilder Romero, sus colaboradores, Oscar Díaz y Walter Suárez. Mientras que en cancha de Huracán, en Barrio La Feria, hora 16, encuentro principal de primera, AFI Defensores del Oeste. Árbitro, el señor Guillermo Rodríguez. Sus asistentes, Marcos Britos y Marcelo Villarreal. Partidos de vuelta de las semifinales del torneo Apertura, organizado por Liga Dolorense de Fútbol.